Las noticias de Última Hora Buenos días, soy Kike Bin. Temprano esta mañana, el huracán Eduardo llegó a la tierra. Muchas personas se trasladaron de sus casas. Ahora nos dirigimos a nuestro reportero en escena, Javier. Estoy en la prisión de José y como se puede ver, hay mucha lluvia. Y el viento es muy fuerte. El viento es de 95 vías por hora. Inundaciones ocurrieron en partes de la ciudad. Oficiales recomiendan escapar de la cinta. ¡Ay, caramba! ¡Muchas las noticias de Última Hora! Hola, tenemos informes de la prisión de que un criminal salió de una explosión y ahora está huyendo de la policía. Ahora volvemos a bajar a nuestro reportero en escena, Javier, para obtener más información. ¿Qué pasó con la criminal? El criminal salía de la explosión. ¿Pudiste capturar al criminal? Nosotros no captura el criminal. ¿Es peligroso? Yo tengo que perseguir a él. Hola, hombre. ¿Por qué estás en la ciudad? Tengo asuntos pendientes. Mis hombres necesitan ayuda. ¡Ay, caramba! ¡Extracriminal! ¡Finalmente, yo soy héroe! ¿Por qué escapaste? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Mateo. Yo es quefe de la prisión porque el jerkan está muy mal y los guardias de prisión no nos trasladaron a un lugar seguro. Los criminales y yo no queremos morir por el huracán. Las inundaciones son imprescindibles y hay mucha lluvia. La tormenta era una amenaza para mis hombres. Huracán Eduardo es una lástima. El caso una inundación. Muchos edificios cayeron. ¿Tú mataron a mi hijo en la explosión? ¿Cómo se escapó? Afortunadamente, yo sabía cómo escapar. Una bomba fue perfecta. La bomba asustó a los prisioneros. Pero mis hombres y yo escapamos con ayuda de la escalera. Lo siento por ti, pero eres un criminal. Necesitas estar en la prisión. ¡No! ¡Yo soy un héroe! ¡Yo salve a mis hijos! ¡Muchos hombres miraron en la explosión! ¡Tú eres no héroe! Lo siento. ¡Hasta la vista, bebé! Yo no sé cuál fue la razón si yo te estaba dando todo mi amor. Lamentablemente, en los eventos hoy, perdimos a nuestro querido reportero Javier Fagner y al oficial de policía Antonio Antonio, quien será recordado por sus acciones heroínas. ¡Suscríbete al canal!